Siguiendo las recomendaciones de salud e higiene hechas por los gobiernos estatales y federales, el Ayuntamiento de Isla Mujeres se encuentra realizando acciones como la suspensión de actividades turísticas en las playas y el cierre temporal de negocios de diversos giros que aglomeran personas con el único objetivo de cuidar a la población del COVID-19. El gobierno isleño, encabezado por Juan Carrillo Soberana, se mantiene informado sobre las recomendaciones sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud y, continuando con las acciones preventivas, mantiene una guardia permanente en las playas del municipio para exhortar a locales y visitantes a volver y quedarse en casa. Desde el inicio de la fase 2, se tenía una estrategia para disminuir el flujo de personas que realizan actividades no esenciales en la isla, por lo que, siguiendo los consejos del gobierno federal, se suspendieron actividades en las playas y se cerraron temporalmente las puertas de negocio como bares, discotecas, gimnasios, parques, canchas deportivas y se cancelaron torneos y eventos masivos.